Video tutorial que muestra cómo funciona Etnot Basic. Compartir referencias. Etnot Basic es un gestor de referencia bibliográfica que permite crear diferentes grupos de referencias así como compartirlos con otras personas usuarias de Etnot de cualquier institución. Para organizar y gestionar nuestros grupos de referencia accederemos a la opción Administrar mis grupos a través de la pestaña Organizar. Podremos crear un nuevo grupo de referencia, cambiar el nombre, eliminarlos y compartirlos. Si queremos compartir grupos, por ejemplo el de incendios, tan solo tendremos que marcar la casilla de verificación de compartir y hacer clic en Administrar uso compartido. Vamos a empezar a compartir este grupo y se abrirá un formulario en el que introducimos las direcciones de correo electrónico de las personas con las que queremos compartir nuestro grupo de referencia. Debemos introducir las direcciones de correo que deberán de ser las mismas con las que dichas personas están registradas en Etnot. Se puede utilizar también la opción de examinar importando un fichero de texto con todas las direcciones de correo, pero éstas deberán estar separadas por coma. A continuación seleccionamos la opción de acceso. Vamos a elegir el de lectura y escritura. De esta forma se puede editar de forma simultánea, eliminar referencias del grupo compartido, aunque eso sí, no podremos eliminarlas desde la biblioteca del propietario. Por último, pincharemos en aplicar y cerrar la ventana. Si volvemos a la pestaña Administrar mis grupos, observamos que la carpeta Incendios aparece ahora acompañada por este icono, que es el símbolo de los grupos compartidos. Podemos dejar de compartir en cualquier momento, demarcando la casilla de verificación de compartir. Y podemos modificar los usuarios, así como su acceso, entrando en el grupo que deseemos modificar y haciendo clic en Administrar uso compartido. Los grupos que otras personas comparten con nosotros podemos verlos en los grupos de otro usuario. Desde esta pestaña vemos la información sobre el propietario, los números de referencias, el nombre del grupo, elegir si se quiere usar para Site while you write y si se hace visible el grupo en la pestaña de mis referencias. Vamos a marcar como ejemplo el grupo de escopos. Y nos vamos a ir a mis referencias. Aquellos grupos que hayamos puesto como visibles se pueden ver al final debajo de grupos compartidos por otros. Por último, las referencias compartidas no se pueden copiar a la lista rápida, pero sí se pueden crear bibliografías y exportar referencias.